¿Qué es el cuadro de los acontecimientos en los que participaste? ¿Qué es el cuadro de los acontecimientos en los que participaste? ¿Qué es el cuadro de los acontecimientos en los que participaste? ¿Qué es el cuadro de los acontecimientos en los que participaste? ¿Qué es el cuadro de los acontecimientos en los que participaste? De tal manera que la situación nuestra en cuanto a la atención era bastante dura, pero sin embargo estábamos organizados en tal forma que podíamos dar una atención satisfactoria. El día 11 yo salí hacia el hospital. Iba a pasar a dejar a mis chiquillos primero el colegio. Cuando aproximadamente a las, yo calculo más o menos, siete y media, me llamaron por teléfono a mi casa para decirme que el presidente, en el llamado de la moneda... No sabes quién lo hizo, ¿no? Mira, aparentemente fue una de las secretarias. Para decirme que el presidente quería hablar conmigo. Yo le dije a Angélica, mira, me han llamado a la moneda, no sé de qué se trata, yo de todas maneras me voy y después me voy al hospital. Llegué a la moneda bastante temprano, debe ser, debe haber sido antes de las ocho. Ya estaba la moneda rodeada por carabineros. Estaba rodeada por carabineros, había unas tanquetas de carabineros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video